Toma mi vida, tómalas Señor, tú que has querido quedarte conmigo, toma mi vida, eso que te pido. Toma mi vida, tómalas Señor, tú que has querido quedarte conmigo, toma mi vida, eso que te pido. Toma mi vida, tómalas Señor, tú que has querido quedarte conmigo, toma mi vida, eso que te pido. Toma mi vida, tómalas Señor, tú que has querido quedarte conmigo, toma mi vida, eso que te pido. Toma mi vida, tómalas Señor, tú que has querido quedarte conmigo, toma mi vida, eso que has querido quedarte conmigo, toma mi vida, eso que has querido quedarte conmigo. ¿Ha cumplido ya con ellos? Ya estamos en el mes de febrero. No desfallezcamos en ese compromiso, en esa oportunidad que nos da la vida para refrendar con ganas lo que deseamos para adelante. El poder seguir, ir al gimnasio, el poder continuar con aquella dieta baja en aquellos productos que nos hacen daño, el poder continuar en esos compromisos familiares, profesionales o educativos. Juntos, después de la pausa, podemos hacer un compromiso frente a Dios, porque participaremos de la Santa Misa. Después de la pausa, continuamos. En el pan, en el vino, te quedaste conmigo, día a día el milagro de tu amor se ha consumado.